En la línea de la ofensiva contra los impuestos abusivos a los cuales somete el Gobierno de Illa a los catalanes, queremos anunciar que nuestro grupo parlamentario presentará hoy mismo una proposición de ley para la supresión del tributo metropolitano. La Generalitat y el Partido Socialista en particular han utilizado históricamente todos los tentáculos de poder que controlan para poder incrementar el número de impuestos a los ciudadanos y, por tanto, seguir con esa estrategia de asfixia a los catalanes. Este tributo metropolitano, que no deja de ser un recargo del IBI, es un impuesto muy discutido legalmente por diversas sentencias, también del Tribunal Supremo y de estudios jurídicos de prestigio, y que divide el área metropolitana a los ciudadanos, entre ciudadanos que reciben servicios de primera y servicios de tercera. Su gestión y su aplicación ha sido un desastre desde el principio, y es por ello que la mejor opción es suprimirlo de una vez por todas y establecer un nuevo sistema de financiación que garantice que todos los ciudadanos del área metropolitana reciban unos servicios de calidad, tanto en el transporte como en el tema del trato de residuos. Este impuesto, que al final solo recauda, en este caso, 132 millones de euros, que no llega al 10% del presupuesto total del área metropolitana, que es de 2.883 millones, no representa una cantidad exorbitada de ingresos para el área metropolitana. Y es por ello que creemos oportuno que lo mejor que se puede hacer es suprimir este impuesto y aquí en el Parlamento iniciar la tramitación de una nueva ley para el área metropolitana que garantice su financiación, que garantice la financiación de estos servicios públicos que presta esta entidad y que se deje de asfixiar a los ciudadanos del área metropolitana.